Hola a todos, soy Carolina Novoa, Health Coach en Medicina Funcional y Biosanadora Emocional. Hoy les quiero hablar sobre los hábitos que nos envejecen. Entonces, comienzo diciendo, el primer hábito que le envejece a uno es la quejadera. Ay, no, 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 miren, yo en verdad, y ya empecé yo a quejarme, yo estoy aterrada de la cantidad de quejas que tenemos nosotros los seres humanos. Lamentablemente, analicen ustedes su día. Cuando yo me levanto, yo a veces analizo que respondo chats en los que yo saludo a alguien y esa persona me responde quejándose. Entonces, ¿cómo amaneces? Uy, bien, pero con un dolor de cabeza. Yo ya digo, uy, no, ahora que me toca ser terapeuta también en el chat. O, ¿cómo amaneces? No, pues ahí llevándola. No, pues ahí vamos. Yo siento que uno amanece o bien o amanece mal, pero no, ¿qué es ahí vamos? ¿Cómo así que ahí vamos? ¿Ahí vamos es qué? O, ¿por qué si una persona me está saludando con su mayor amor, darme los buenos días, le tengo que responder, no, acá es que estoy con un dolor de espalda? Analicemos eso para que nos demos cuenta como nosotros mismos generamos quejas. Y les juro que la gente que más se queja, la gente que más se envejece. Pero bueno, esa es la primera reflexión que les quería hacer, porque ahorita, antes de empezar este video, estaba hablando de una persona que conozco, que yo con mucho amor le respondo un mensaje negativo que puso de forma positiva y me respondió de forma negativa. Y dije, ay, caramba, listo, acá no hay nada que hacer. Uno trata de ayudar a la gente, pero bueno, y también seguramente me pasará a mí. También ustedes dirán, ay, Carolina, yo te he escrito y tú no me has respondido de forma positiva. Bueno, pues nos puede pasar. El hecho es que hoy les quiero hablar de siete hábitos que nos envejecen. ¿Listo? Y los tengo anotaditos en mi cuadernito, porque como siempre hice la tarea muy juiciosa, saben que soy una ultranerda, para tenerles a ustedes esos hábitos que yo veo que más nos envejecen y que nos afectan. Lo primero, no tomar agua. Miren, los seres humanos vivimos por la comida, pero sobre todo por el agua. Cuando no tomamos agua, primero la piel se nos pone terrible, segundo nos deshidratamos y tercero empieza a mal funcionar el cuerpo. Nosotros somos gran parte agua. El ser humano retiene además de todo muchísima agua cuando no toma agua. ¿Pensamos que tomar mucha agua nos hace retener líquido? No, al revés. Cuando estamos en deshidratación, lo que estamos haciendo es que el cuerpo nos está gritando, nos inflama porque estamos deshidratados. Es una forma en que el cuerpo grita que estamos deshidratados. ¿Listo? Eso por un lado. Segundo, fumar. Las personas que fuman, y ustedes lo deben saber cuando van al médico, les dicen, esos los van a envejecer más. Claro, fumar envejece muchísimo y sobre todo afecta mucho la piel. Bien, yo he visto bastante, y analícenlo ustedes, en los fumadores, como la piel se les pecocea. Bueno, yo tengo mis pequitas, no crean que es de fumar, yo no fumo. Pero la piel se les pecocea y se les mancha. ¿Por qué? Por la nicotina. Pero no solo ese fumar afecta. También hoy en día que están haciendo el vape, también afecta porque al final del día tiene 5% de nicotina. La nicotina nos hace mucho daño y ese hábito de estar fumando afecta mucho. Ese es el segundo hábito que nos envejece. El tercero, trasnochar. Y les voy a explicar por qué trasnochar. Resulta que nuestro cuerpo tiene diferentes tipos de estrés. Así el estrés porque no está acelerado, pero también está el estrés que recibe el cuerpo cuando no le permitimos que duerma en las horas que necesita. El ser humano tiene un biorritmo y es que nos levantamos cuando amanece, el cuerpo se está levantando a las 5 o 6 de la mañana cuando sale el sol y el cuerpo descansa cuando empieza a bajar el sol. Por ende, nuestra digestión, por ejemplo, no es lo mismo a las 10 de la noche que a las 6 de la tarde o que a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana vamos a utilizar esa comida como energía, pero a las 10 de la noche el cuerpo ya está listo para descansar. Entonces, trasnochar, ¿qué pasa? Uno, no nos permite tener nuestras funciones metabólicas. Y dos, ¿qué más sucede? El cuerpo al trasnochar se va a sentir deshidratado, se va a sentir desgastado y la piel se va a afectar muchísimo. Por eso la gente que es rumbera, miren, liberan, se envejece mucho más fácil. La gente que fue muy rumbera de joven, hoy en día uno la ve y se ve más vieja de lo que es. ¿Listo? Entonces vamos con trasnochar. Cuarto, y tiene mucho que parecerse a la trasnochada, el no dormir las horas necesarias. No es lo mismo que un cuerpo duerma 3 horas a que un cuerpo duerma 8 horas. Hay personas que dicen, no, yo con 3 horas tengo suficiente. Eso es lo que tú crees. Hoy en día eso es lo que tú crees. Pero tu cuerpo en 3 horas no alcanza a cumplir con todo su funcionamiento y con todo lo que necesita reparar mientras duerme. El sueño es lo más importante. Uno, en el sueño se forma el músculo. Dos, en el sueño la glucosa se regula. Tres, en el sueño dejamos a nuestro cuerpo ser cuerpo. ¿Por qué? Porque durante el día, mientras nosotros estamos en actividades, tenemos al cuerpo a mil. Lo tenemos acelerado, haciendo mil cosas. Lo tenemos ocupado. Durante el sueño le permitimos a él funcionar tranquilamente sin estarlo bombardeando a cosas. Quinto, tomar sol en exceso. Y acá las dermatólogas me van a amar. Después de que me regañan porque me la paso bronceándome, las dermatólogas me van a amar. El sol mata nuestras células de la piel y por ende nos envejecemos. Si ustedes han visto a las personas de la costa o de las personas que viven mucho en el sol y que son muy bronceadas, son muy arrugadas. ¿Por qué? Porque la piel se envejece. Entonces, el exceso de sol envejece nuestra piel. Quiero que sepan eso. ¿Por qué es tan importante aplicarse protector solar? Para proteger la piel. Pero no solo la de la cara, sino la de todo el cuerpo. El exceso del sol nos envejece. El sexto, vivir peleando con la vida. Mire, la vida es la vida, pero uno tiene dos formas de vivir la vida. Vivirla o ir en contra del flujo de la vida. Vivir peleando con la vida no nos lleva a ningún lado. Primero que todo, las situaciones que nos llegan a nuestra vida son para aprender. La vida es una universidad. Yo ya entendí eso. En verdad que yo les estoy diciendo esto mientras me desahogo. Yo ya entendí y a veces digo, ¿Por qué me pasan estas cosas a mí y a otras personas? No, porque esas personas se enfrentan otras dificultades u otros retos que yo no enfrento. Pero la vida es la vida. El problema es cuando nosotros nos ponemos en contra de la vida. Cuando nos resistimos a vivirla. Entonces, hay que fluir con el flujo de la vida. Valga la redundancia. Porque si no, vamos a ir en contraposición. Y el séptimo. Tengan mucho cuidado con las bebidas carbonatadas o las sodas. Resulta que todo lo que tiene que ver con gaseosas tiene de 7 a 10 cucharadas de azúcar. La gente que toma la gaseosa, no puedo decir el nombre, se afecta muchísimo. ¿Por qué? Porque esas gaseosas tienen mucha azúcar y el problema es que nosotros creemos que nos están hidratando y lo que nos están dando es una sed ni la bendita. No sé si a ustedes ha pasado que terminan de tomarse esas sodas y quieren seguir tomando y tomando y tomando y tomando. ¿Por qué? Porque les genera deshidratación por el exceso de azúcar que tienen. Entonces, tengamos en cuenta, tengan cuidado con este tipo de cosas. Octavo. No hidratar la piel de forma correspondida. De buena forma. Cuando nosotros no hidratamos la piel, hidratar la piel no es comprar esas cremas carísimas. Hidratar la piel es tomar agua. Hidratar la piel es comer frutas, comer verduras, comer alimentos que me nutran y utilizar hidratantes que no tengan tanto químico, que sean más orgánicos y que no sean tan cosméticos. La piel se envejece muchísimo cuando no la hidratamos. ¿Por qué? Porque se deshidrata. Cuando se deshidrata, cuando algo está deshidratado, ¿qué es? Como el desierto árido. Cuando lo hidratamos con agua, con buena alimentación, con buenas frutas, la piel se ve divina. Por eso es que uno ve que los niños tienen unas pieles súper sanitas. ¿Por qué? Porque los niños no han tenido tanto contacto con el sol, los niños no han trasnochado tanto como uno, los niños no han rumbeado como uno y los niños tienen mejor alimentación porque los papás están encima de ellos dándoles con la alimentación y están pendientes. Espero que les sirvan estos tips para evitar el envejecimiento. Entonces ya saben, hay muchos hábitos que no se envejecen. Hagan conciencia de no quejarse. Les mando un abrazo. Gracias. 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 Gracias.